Bloqueo Controlad zonas, cadáveros y aseos con la victoria ¡Han asado las zonas! ¡Somos allá! Zonas marcadas, invita a aceptarlas ¡Dendríamos aterrizar aquí! ¡De nuevo aquí! Llega un soldado enemigo Nuevas zonas disponibles en el... ¡Nuevas zonas disponibles en el... ¡Ah! Zonas activadas Zonas activadas Un compañero vuelve al combate, buen trabajo Controlamos la zona Un enemigo desciende sobre la zona, cuidado Zona asegurada Zona asegurada Un compañero se redespliega, bien hecho ¡iza biz lugu! ¡iz de nuevo! ¡Muchlo! ¡Fomba! ¡S dirigirlos! Pulsión europea Un compañero vuelve al combate. ¡Buen trabajo! Zona asegurada. Hay refuerzos en camino. Controlamos la zona. Controlamos la zona. Las zonas se reubicarán pronto. La zona es nuestra. Defenderla. Un compañero se redespliega. Bien hecho. Zona asegurada. Llega un soldado. Nuevas zonas localizadas. Nuevas zonas en camino. Un compañero de combate. ¡Buen trabajo! Nuevas zonas habilitadas. Controlamos alfa. Un enemigo desciende sobre la zona. Cuidado. Un compañero se redespliega. Bien hecho. Movimiento atacar a otro uno. Zona de alto valor activa. La ventaja es nuestra. Los enemigos van a por vosotros. Preparaos. Estamos atacando a... Controlamos alfa. Hay refuerzos en camino. Controlamos alfa. Vamos a devolverte al frente. Hazte con la victoria. Las zonas se renovarán en 15 segundos. Controlamos la zona. Un compañero vuelve al combate. ¡Buen trabajo! ¡Viene a la guerra! ¡Eres hostil! El enemigo está atacando a las zonas. Zona sofrido. ¡A la guerra! Esperada las nuevas zonas. Prepárate. Cerro despliegas. Hay refuerzos en camino. Ataque aéreo de precisión hostil. ¡Cubríos! Zonas habilitadas. Un pelotón enemigo quema la delantera. Un enemigo desciende sobre la zona. Cuidado. ¡A la guerra! ¡A la guerra! Vamos a devolverte al frente. Hazte con la victoria. Un compañero se haga despliega. ¡Bien hecho! ¡Controlamos la zona! ¡Hay refuerzos en camino! ¡Controlamos Bravo! ¡Viene ataque aéreo hostil! Entendido. Fénix 2-3 a posición. Volvemos a ir en cabeza. Los enemigos van a por... Llega un soldado enemigo. Zona de alto valor marcada. Aseguradla para conseguir más puntos. No hemos acertado. Controlamos la zona. Estamos atacando Bravo. Controlamos Bravo. Controlamos Bravo. Un compañero vuelve al combate. Buen trabajo. Zona asegurada. Un compañero se redespliega. Bien hecho. Estamos atacando... La zona es nuestra. Defenderla. Controlamos Bravo. Controlamos Alpha. Controlamos la zona. Enemigo descendiendo sobre la zona. 15 segundos para reubicar la zona. Controlamos Bravo. Controlamos la zona. Controlamos Bravo. Bravo está comprometido. Nuevas zonas identificadas. Tomadlas. Un compañero vuelve al combate. Buen trabajo. Nuevas zonas disponibles en breve. Preparaos. Un enemigo desciende sobre la zona. Cuidado. Nuevas zonas habilitadas. Zona asegurada. La zona es nuestra. Defenderla. Hay refuerzos en camino. El enemigo está... Controlamos la zona. Controlamos la zona. Zona asegurada. Un compañero se redespliega. Bien hecho. Llega un soldado enemigo. Estamos atacando Alpha. Zona de alto valor identificada. Tomadla para conseguir puntos más rápido. ¡Vamos! La misión está a medio camino. No perdáis la ventaja. Un compañero vuelve al combate. Buen trabajo. Zona en disputa. Un compañero vuelve al combate. Un compañero vuelve al combate. Un compañero vuelve al combate. La zona es nuestra. Defenderla. Quedan 15 segundos. Hay refuerzos en camino. Controlamos la zona. Zona trasladada. Zona trasladada. Poneos en marcha. Zona en camino. Llega un soldado enemigo. Zonas activadas. Un compañero se redespliega. Bien hecho. Controlamos Foxtrot. Estamos disputando Echo. El enemigo ha lanzado un ataque de mord... Controlamos la zona. Hay refuerzos en camino. Estamos disputando Echo. Un enemigo desciende sobre la zona. Cuidado. Ningún impacto. Controlamos Echo. Zona asegurada. Se tiene que tomar. Defenderla. Controlamos Foxtrot. Zona asegurada. Estamos atacando Delta. Controlamos Delta. Controlamos Delta. Última oportunidad. Controla de esas zonas. Estamos atacando. Tengo 15 segundos para reubicar la zona. La zona es nuestra. Defenderla. Un compañero vuelve al combate. Buen trabajo. Tengo 15 segundos para reubicar la zona. Atención. El enemigo está en la zona. Estamos atacando Delta. Trúrroga. Aumentado el valor de todas las zonas. Llega un soldado enemigo. Tengo un soldado enemigo. Trúrroga. Tengo un slot en el ¡Amenaza neutralizada! ¡Estás a salvo! ¿Habéis conseguido la victoria? ¡Buen trabajo!